Surcando el mar, pidiendo a las inquietas olas del golfo, espacio y albedrío, al par llegamos, tú con tus poetas, yo con el mal, de un alma en el vacío, los dos trajimos a esta tierra bella, un sueño y un amor, algo de canto en la voz juvenil, y algo de estrella, de gloria para ti, y en mi de espanto, cantor y actor son formas encarnadas de tan íntimo ser, el uno brilla con el fuego del otro, así enlazadas mis palmas vi, con tu feras castilla, joven tú, joven yo, los dos lejanos, de una tierra feliz, presto supimos cuán pronto enlaza el cruzón, hermanos, llorando al par la tierra que perdimos, tú esperas, yo no espero, tú confías en un porvenir mejor, yo miro al cielo, han de venir los venturosos días, de espacio claro, y de incansable vuelo, hombre en la tierra, mi deber he consigo, nadie hará más, luchando como bueno, yo arrastro el muerto, semejando un vivo, y espero el fin, indómito y sereno, tú, tú te marchas a andar, es la victoria, a andar dejando por la tierra huellas, aún tiene auroras, la soberbia gloria, el mando de la fama, aún tiene estrellas, sube sin miedo, y si su rostro ha irado, el cielo a tu soberbia va, en castigo, ven sin temor, tu marcha no ha cesado, caerás en brazos de tu amante, de tu amante, amigo. Y ahora, yo me enojo, el mundo, yo me enojo, tu queremos ver de la silla, y yo me enojo, lo mi amor, yo me enojo, yo me enojo, yo me enojo, yo me enojo, Gracias por ver el video.